Música Muy buenas a todos, soy ThePapi y bienvenidos a mi canal Bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 15 El segundo vídeo del Alpha 15 que empecé hace nada De hecho es el mismo día que estoy grabando, estoy grabando capítulo tras capítulo Y tenemos compañía ahí abajo así que quiero... Eso es una Screamer ¿Me lo estás diciendo en serio? Eso es una Screamer Tenemos que matarla muy rápido, eh Si es más, joder Petada monumental Ha levantado zombies y se me ha tocado el fuego Vale, ya está Ya ha muerto Y esto es el primer día, eh Mira, día 1 a las 6 de la tarde ya tenemos Screamer Aquí respameando sitios, cosas gratis Oh Te estás comiendo mis flechas, cabrón Ya te puedo morir, cabrón Gracias Tenemos que pillar clay Ya que estamos aquí Vamos a lutear a la Screamer A ver si al menos me ha traído algo bueno ¿Dónde la he matado? Es esa, ¿no? ¿Por qué ha venido la Screamer? Se reúne fibra y fabrica un saco Creo que no tenemos fibra Vamos a pillar fibra Vamos a pillar fibra un momentito y vamos a buscar clay A ver si encontramos clay y podemos hacer la fuerza por la noche Vamos a quitar la subida de dentro, de hecho, eh A ver Así que voy a estar pillando fibra, madera, un poquito de clay A ver si encuentro De hecho tenemos que hacer la pala Pero no sé si me he llevado la piedra Sí, tenemos una de piedra Vamos a hacernos el saco rápido que luego lo ponemos arriba Saco Vamos a pillar esta piedrecita aquí Y la madera que hay al lado Tío, esto de Screamer Gracias, eh Solo he subido a normal el respawn de zombies Y el primer día a las 6 de la tarde Pam, una Screamer Que si el oso al otro lado de la gasolinera Que no sé qué ¿Qué es lo próximo? Yo, una vez más salgo un feral el primer día GG Luego por la noche echaremos un vistazo a ver cuántos puntos tenemos ya Para gastar de nivel No sé ni el primer que hay Y hacemos la fragua que podemos colocar arriba Es que colocará arriba Ya nos vienen las Screamers de por sí O sea, tengo que hacer la fogata ya Vamos a hacer la fogata también Vamos, quitándonos las misiones rápido Así, las simples Vamos a pillar un poquito más de piedra Que la piedra ahora cuando nos pongamos a craftear Va a volar De hecho lo que va a volar más creo que es la madera Pero gastemos casi mil Queda poco para que salga Para que se haga de noche A mí me quieran hacer una visita Vamos a quitarnosla de encima rápido Que por la noche ya sabéis Va a empezar a correr Toma, fecha Bueno, eso lo ha dado en el pecho o en el cuello Pero eso lo ha dado en la cabeza No deberíamos gastar flechas tontamente la verdad Podemos tirar de garrote contra esto Vamos a pillar un par de cosas también Vamos a pillar lo que podamos del inventario O sea, del que hemos dejado en el frigo este Y nos metemos para arriba ya A mirar un par de cositas De skills y cosas así A ver, ¿dónde hemos dejado cosas? Aquí hemos dejado cosas No me puedo llevar nada más A ver, esto lo puedo despedazar El sándwich lo podemos dejar aquí La grasa también Nos pillamos esto Y de aquí algo importante El huevo La verdad que es muy importante ahora Y no sé si podemos pillar algo más A ver, sí Podemos pillar cartichos Vale Y nos vamos a subir para arriba La puerta era para ponerla aquí, por cierto Sí, aquí, sí Así que vamos a Vamos a ponerla aquí Y vamos a mejorarla Perfecto Nos ponemos el hachita Ya no podemos reforzarla más Así que yo con eso me conformo Y nos vamos a colocar la fogata Nos quitamos esto Nos ponemos la fogata Ponemos la fogata aquí mismo Nos ponemos el saco Aquí al lado de la fogata Ya nos sale la misión de Ay, perdón La misión del mercader Ya fue Pues nos cabe un montón de cosas aquí La fragua Hay que mirar dónde la podemos poner La verdad Hay que mirarla atentamente A ver, la fibra No Buah, tengo muy poca fibra Para craftear cosas Eso es una putada El hachado Los botes de agua también No podía quedármelas A ver, dónde podemos colocar la fragua La verdad es que me da igual Aquí en medio, ¿sabes? Como si la pongo aquí en medio Aquí mismo ¿Por qué no? La primera noche, gente A ver qué tal Vamos a agachar Vamos a poner Guau, pues solo podemos hacer carne hecha muscada Eso es una putada Ahora mismo No tenemos ollas Pero tenemos fragua Así que Eso se agradece un mogollón Tenemos un montón de tela Alrededor nuestra No, tenemos más Tenemos más Creo que podemos hacernos una olla De hecho ahora voy a Voy a poner la forjita Un momento Estoy todo loco, ¿eh? Pero me da igual No, aquí no va Estoy todo loco Y no sé ni dónde van las cosas 24 minutos No A ver No podemos enchufar la forja Vamos a echar un vistazo rápido A las skills que podemos poner Mientras pasa el maratón Porque creo que es un maratón Pues nos echamos un vistazo A ver cómo vamos Vestidos bien Con nuestra buena verde Somos topros Y a ver cuántos puntos tenemos ya Tenemos 6 puntos disponibles A ver Vamos a echar al tema de herramientas Minero 69 Es una de las cosas Que más me importaría Ahora mismo A ver Podemos echarle Una mano al Sí Vamos a comprar esto Creo yo Vamos a ahorrar un poquito Son 10 puntos, ¿no? El sello de calidad Creo que es más importante Para mí Pero El Minero 69 Tampoco lo puedo comprar Porque son 10 puntos También Así que nada Ahorrar A craftear Lo que podamos A ver Que podemos ir crafteando Aquí De hecho En la piedra La he dejado en la caja Porque soy así de pro Espero que no me detecten Y así tenemos un poquito De luz De momento No creo que este Llamará la atención De alguien A ver Vamos a mirar Dónde coño está el vendedor Ah, mira No está muy lejos No está muy lejos Eso está muy bien Pues nada A pasar la noche Crafteando hachas Lo que podamos De hachas De momento Vamos a hacerlas todas 11 No son muchas Es por la fibra Y luego Pues barrotes Para subir Las kills De arco Y del Del garrote Que tenemos Así que nada Gente Haré un corte Si no pasa nada Si pasa algo Pues lo pauso Y lo pongo a grabar Y lo resumo Pero de momento Voy a pasar eso Grindeando un poquito El nivel de armas Y herramientas A ver si subimos de nivel A ver si nos da Subimos de nivel Nos dan 5 puntos Y podemos subir algo Bueno gente Nada se va a hacer de día He estado grindeando Aquí cositas He estado grindeando El garrote Ahora podemos hacernos Armas ya de nivel 200 Cuando baje Me voy a hacer un arco Porque soy tan pro Que me he despedazado Mi arco Sin pensar que me hace falta Lo que sí que tenemos Es hambre Así que Tenemos que craftarnos Una olla Pero primero quiero bajar A darle Darle materiales Al tío de abajo Que me ha tocado los huevos O sea me he puesto A quitar el borde De esto Porque vamos a Hacernos la casita aquí Porque me gusta el sitio Vamos a hacernos la casa En esta planta Y abajo simplemente Va a haber refuerzo Va a haber habitaciones Que vamos a usar No sé No sé para qué Lo vamos a usar Pero las vamos a usar Y vamos a reforzar Todo el muro Ya que es de hormigón Ya de por sí Así que nada más se hace De día Pues me pondré A hacer cositas Vamos a ver Que tengo por aquí A ver si por casualidad Tengo más Vamos a limpiar esto Un poquito Porque nos va a hacer Falta espacio Ah por cierto Ya tengo puntitos Para subirle Así que lo que vamos a dar Es al sello de calidad Joe Para que nos haga un loot Mejor He subido Crafteando las hachas Creo Pero las hachas No me ha dado Para subir mucho Esto es lo que podemos Hacer ahora mismo Vamos a comprar El sello de calidad Joe Y nos queda un puntito Aquí el guarro Vamos a terminar De despedazar esto Lo que no necesitamos De aquí De hecho Las latas Las voy a empezar A guardar Más que nada por el tema De De ¿Cómo se llama esto? La cervecita ¿La cervecita de menta? O sea No Parece que no Solo cura Nos quiere Cosa de stun Supongo ¿No? Necesito un poco de comida Para que Comemos comida para perros Somos así de pobres Y Nos vamos a llevar los botes Para llenarlos Ya se ha hecho el día Eso está muy bien Vamos a bajar A darle caña A este cabrón Porque me tocó Los huevos un poco ¿Dónde estás? Cara pocha Tengo un garrote Para ti Nuevecito ¿Están dentro? Es para Raspamear dentro Por toda la cara Otra vez Te mato Ah es un crowbar Me gusta que se pasa Por los huevos El tema De stunearle Y esas cosas ¿Sabes? Sin tocar Plomito Es una putada Que no haya En esta gasolinera Un workbench Sería ya Sería ya La puta caña De España Vamos a terminar A mirarle cositas Aquí Tengo que hacerme Un arquito Rápido Vamos a limpiar La zona De aquí Hay que recordar Que entrada Hay por ahí Para nosotros No, no quiero La verdad Y Bueno Algún día de estos Vamos a ir a saquear Hoy Vamos a terminar De saquear Todo lo que tenemos Alrededor Para cuando tal Nos reaparezca el loot Antes que nada En 15 días Que lo tengo Eso no lo he mirado Deberíamos saquear Los surtidores También Perfecto Y Tenemos toda la parte Dentro de la Esta Por saquear Vamos a Hacernos un arco Bueno gente Yo ya estoy de vuelta Vosotros probablemente No habéis dado cuenta Pero yo he parado He comido He dormido una siesta De dos horas Me he acercado al supermercado Me he comprado Una botella De coca cola De dos litros Bueno He hecho un montón De cositas por mi cuenta Así que Vamos a ir pillando Cositas Y estamos Creo que Crafteando un arco De nivel doscientos y pico Eso está muy bien Vamos a equiparnos Y vamos Vamos a buscar Algún tipo de Vamos a subir arriba Vamos a craftearnos Primero La La pala Justo ahora Es cuando yo No tengo El cuchillo Conmigo ¿Verdad? No habrá Un goreblock Por aquí Aquí hay uno Vamos a hacer Nosotros Un cuchillo Rápido Y nos Despedazamos El pollo Que son Plumitas Plumitas De En buena cantidad Y Y también carne Eso está muy bien A ver Vamos a desequipar La pala Por ejemplo Debería Debería usar La rueda Razón Algunas veces Vamos a abrir esto Y esas luces Vamos a tener que quitarla Cuando tengamos El casco de minero Si no Lo van a deslumbrar Tenemos que entrar ahí Que supongo que habrá Una caja fuerte Tenemos más cuero Por quitar aquí Que lo vamos a hacer Por supuesto Antes de que lo rompan Los zombies Prefiero romperlo yo Otra es la puerta Y vamos a Vamos a intentar Craftear Vamos a poner la forja Y vamos a intentar Craftear un grill Y una olla No Así no me voy a complicar Yo para Hostia He despedazado Tal metal que tenía ¿Verdad? Soy un crack A ver Pues Necesitamos comer La verdad Vamos a bajar Estas cositas La piedra No me la voy a llevar El plomo La pluma Me la voy a llevar Porque voy a hacer esto Y la telámfera Vamos a Vamos a hacer flechas 37 Poca broma ya A ver ¿Y dónde podemos sacar? ¿Hemos dejado un metal abajo? Tengo que subir las cosas Que quedan ahí arriba Abajo Esa es una de las cosas Importantes Y Cosita que podemos hacer Acercarnos a la ferretería A ver Ya he mirado el mapa Y nosotros más o menos Aquí está El Derrville Creo que es Aquí empieza el Derrville Y si Rodeamos por arriba O por abajo Aquí hay una ferretería Grande Por si no queremos entrar Porque hay perro Porque seguramente Habrán perros Y habrán Y habrán policías Que la verdad Que no podemos Enfrentarnos Con un simple arco Eso Que quede clarísimo Vamos a cerrar Porque No sé No sé El tema de reparación Aquí Que está en medio Como el primer día Nos ha salido una screamer Si pongo la forja mejor De hecho El rendimiento Ahora Después de reiniciar La partida Ha mejorado mucho No sé Esa screamer Me pegó un lagazo Que Hostia Aquí había Aquí había metal Vamos a ir enchufándolo Vamos a coger un Vamos a coger todo el clay Que tenemos Y vamos a ponerlo también Empieza a llover Vamos a hacer un Hostia Pues mira Ya que tengo estructuras Y tal Que son unas cuantas Vamos a hacer Vamos a hacernos Un Un tejado Aquí ¿No? Vamos a activarlo Perfecto Y tenemos Vamos a tener que hacer Un yunque también De hecho Esto probablemente Me lo voy a cargar La putada Es que cargármelo así Es una putada Así que probablemente No me lo voy a cargar No pasa nada Nos hacemos Una pequeña estructura Así Para que no nos moleste La lluvia Que cubra Que cubra La hoguera También El saco Pues ahora lo movemos Pues o me llegan Los frames Lo justo O no me llegan Es que no quiero Mejorar esto Porque esto Al final Pues lo vamos a quitar Pero bueno Lo hacemos Del primer tier de madera Joder Y ya está A ver ¿Qué es lo que me molesta Aquí? La antorcha Vamos a recogerla Y vamos a pegarle Una mejora A ver si ya A ver si ya Podemos ir forjando Cositas Aquí A ver Olla ¿Por qué no puedo Graftearla? Junque Vale Pues antes que nada Tenemos que pillar Junque Y vamos a tener que Pillar metal Sí o sí ¿Hacemos alguna lata ahí? Sí Tenemos dos Esto nos va a dar Un poquito de metal También Al quemar A ver Esto Fuera 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 Y fuera Y el saquito Lo vamos a poner aquí Ahora Joder Necesito Junque Y necesito Metal Para el Junque Así que vamos a Bajar A pillar Un par De piedrecitas De estas Y el Junque Creo que Requería 400 De metal ¿No? 200 Joder Que poco Tío Ahora no tengo Nada más Para quemar De metal Por aquí Un clavo Un clavo Me voy a morir Por estas cosas Pues no bajar Abajo a picar Ya tenemos un zombie Cerca Ahora pues ya tenemos un poquito De protección Nos quedan Ahí Menos de De madera Así que vamos a hacernos una puerta Aquí Todo rápido Que solo pide 10 Y vamos a bajar ahora Dentro de una Por madera Eh no La madera no Falta que le quites La puerta Es que si no La lluvia Va a dar un poquito Por saco Este ya está quemado Junque Fabricar Un minuto y cuarenta y pico Creo que puedo mejorar Un par de bloques más Así que vamos a Vamos a mejorar aquí Y ya no tengo madera Y no sé Vamos a meternos aquí A ver como va esto A ver este El arco ese Podemos despedazar Me he quedado sin madera En la fuerza Puede ser Nos da madera Para hacer Vamos a pillar un poquito De madera La putada Es que está Está la fuerza enchufada Y hay zombies ¿Verdad? Verdad Pero bueno Vamos a bajar Un poquito así Haciendo parkour No creo que me parta La pierna De esta altura ¿Verdad? No Verdad Y vamos a pillar Un poquito De madera Vamos a pillar Este árbol Este 1200 de vida Ahora pues ya tenemos Un poquito más de metal Un poquito más de madera Bueno Madera Tenemos bastante Para que los hace falta Ese nido No lo tengo mirado Gracias Ahí están mis primeros huevos Con tocino Eso que esté más claro Que el agua A ver si nos deja Llevarnos la rueda No De momento no Pero hay más Por aquí Tampoco Sin botín Ese carrito No lo he mirado Agua Agua de la buena Que nos hace falta La verdad No está mal el agua Porque de momento No he visto yo Que hay agua cerca Menos la nieve Lo que pasa Que no sé muy bien Cómo va el tema De la nieve El agua A partir de la nieve Supongo que el yunki Ya está Si el yunki ya está Ya lo ponemos aquí Vamos a poner Un momento Vamos a stackear esto Vamos a poner el metal Vamos a poner Un pelín de madera Eso es Eso es Que respame Ahí verdad Y vamos a ver Si podemos hacer La olla Eso es lo primero Y la parrilla El primer airdrop Ya viene Vamos a dejar Esta esquisita Por aquí Taqueamos esto Vamos a pillar La carne Y apagar La forja Cuantos ruidos En un momento La olla La tenemos 10 segundos Para la 10 segundos Para la parrilla Podemos hacer Carne de la buena Y potente Vamos a apagarla De un momento Tengo poco material Para quemar De un momento Así que no hace falta Que esté puesta Vamos a pillar La carne Y los huevos Un huevo Para ser exactos Vamos a poner Un pelín de madera 7 minutos Y todo A ver Huevo Con tocino Pues uno Y carne A la parrilla También Todo lo que podamos 5 Vamos a guardar El resto La chita Nos llevamos Madera Nos llevamos La fibra El huevo Lo guardamos Y nos llevamos Los botes vacíos Y vamos a llevarnos Solo la mitad Del agua Pues si nos hace falta En un principio Tenemos que ir A la tienda Pero como tenemos Poca cosa que vender De momento Pues tampoco Me preocupa mucho Y poca pasta A ver Para ir Ahorramos un poquito De pasta Y ya nos acercamos En el próximo vídeo Ahora mismo Podemos ir a por el aero Para ver si no la ha tirado No la ha tirado lejos La ha tirado en la nieve Esa es la única putada Pero bueno Yo soy valiente Y no pasa nada Ya tenemos Comida aquí Que esto no va a subir Güeles 42 56 Tenemos que cazar De camino a casa Luego Mira pillamos nieve Podemos pillar nieve De camino a casa Ya subimos Otro punto De wellness Podemos pillar nieve Hacer snowball De este Y hacer Hacer agüita Así De ese modo Vale El último Que se está crafteando Pues lo vamos a guardar aquí Vamos a ver Cómo vamos de Cómo vamos de Bebida 33% Esto es lo que me temía yo Pero bueno Eso no es un problema Perfecto Y bueno Y bueno Como vamos a pillar nieve Pero bueno Me los voy a llevar Por si acaso Pero me veo Que me van a ocupar huecos Y eso es una putada Cuando ocupa huecos Vamos a bajar Y vamos a acercarnos Por el aero Por nuestro primer aero Tenemos flechas ¿Tenemos flechas con nosotros? Sí 37 flechas Tenemos más plumas Tenemos cuatro plumas Luego Ahora Crafteamos esto Esto vamos a quitarlo Porque está en la entrada Justamente Y yo sé Como que en la entrada No queda bien Sin tocar Sin botín Sin tocar Un montón de cosas Que no hemos saqueado Aquí Más fibra Para hacer cositas Tampoco la hemos tocado Y bueno Pillando cositas Interesantes Vamos a ir por el aero Más que nada Ahí Atravesando el campo Se hace falta Ahora pues Si que me puedo Enfrentarme a un leñador No me importa Con el marquito Nivel 200 y pico Pues ya es otra cosa Estoy aquí De flipado ¿Sabes? Y se me junta aquí El cielo y la tierra Y nos vamos a la mierda Con leñadores Para subir experiencias Supongo Al principio Te las he pasado Por encima Qué intimidad El cabrón Cuando viene Vamos a ver Si podemos No podemos Rematarle De un flechazo Más ropa Ahí tenemos Otro tocón Que hay más comida Vamos Esto Lo vamos a tomar A ver Perfecto Hostia Desafío Mata Perros Zombies Vale Flechas Las vamos A hacer Para quitarnos Las plumas De encima Mita el ojo Pero son como flechas Tío Probablemente Es una hostia Normal Sí Mucho bueno Por el aturdimiento Pero se lo paso Por el forro Tío Madre mía Esto nos aturde Ni queriendo Y ahora He perdido El ciervo Cago en todo Oye Esto No está tan mal Despedazar Esto Despedazar Esto No sé No sé que llevo yo Sí Bueno Mejor que eso seguro Vamos A ver El ciervo ese ¿Dónde murió? Tío Que tengo la memoria De un pez Para esas cosas Seguramente Ya me lo he pasado Otra vez A ver Murió Aquí ¿No? Como en la recta Pero no en la recta ¿He pillado comida de él? Sí He pillado 5 de carne Pero es una putada Le queda Un poquito más ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Que le follen Tío Va a perder el tiempo Con un cerdo Hacemos 5 de carne Que es importante Podemos hacernos más Carne a la parrilla Tenemos agua Así que Vamos bien Vamos bien 5 Y agua embotellada Todo Vamos a soltar cosas Pregamento Esto La miel Está bien Vamos bien La verdad De luz Se agradece Un botiquín La comida Bueno Me la voy a dejar De momento Y lo demás Creo que podemos ir Bueno Esto No hace falta que yo Como soy Se están apretando La cosa La cosa de Ah mira Tengo 13 flechas más aquí Tenemos que pillar más plumas Es con 5 minutos Vale No hace falta Que sea tanto Ahí Así nos podemos ir tranquilos Que no esté No esté Todo el rato Enchufada la hoguera Vamos a echar un vistazo abajo A ver que tenemos De cositas Por ahí Vamos a mirarla abajo Estas cosas La podemos reventar Por ejemplo A ver Sin tocar Una llave Por favor Algodón ¿Qué tenemos Amiguetes fuera? Ah no Es mi hoguera Coño Vale Estas cositas También pues La vamos a poder romper O no La verdad que Si no nos molesta Nos rompemos Por hacer la decoración ¿No? Vamos a ver Que podemos coger Estas cosas No puedo coger Y no sé Estos darán Maneditas y papel Vamos a romper Los espacitos Que es cuero Y eso es un zombie Creo Vamos a quitar Estos padrones También Que son un poquito Molestos Vale Y aquí podemos hacer Una de las minas La verdad Porque la mina Pienso hacerlo Siempre hace falta Una mina Esto lo vamos a pillar Esto sin botín No me suelta rueda ¿Eh? Joder Vale Aquí Poca cosa tenemos Por saquear ya ¿Eh? Lo que Si que podemos ir Quitando estas Estas ventanas Y poniendo ya Frames de madera O de cubetstone Que es lo que quería yo Pero bueno Eso ya Vamos enciendolo Más adelante Voy a quitar todas las ruedas Todas las ruedas Para mí Mira por fin Tenemos una rueda Nivel 70 Es que estas cosas Se venden por un montón De dinero Un montón A ver Por ejemplo Por esta me dan 111 moneditas No está mal La verdad es que no está mal Porque es una rueda De nivel De nivel 70 Y aquí tenemos más Piedrecitas De hecho Que podemos hacernos Otra chita Y Sin tocar Por lo que Aquí Vamos pillando cosas Vamos pillando fibra También Que no se hace falta Y esto Tenemos que Pues pegarnos Una buena limpieza Mira Otra rueda Nivel 161 Mejor Mucho mejor Sin botín Esto lo tenemos saqueado Los hurtidores Del otro Del otro lado No lo tenemos saqueado Aquí tenemos semillas Esto podemos reventar También Para coger piedra La fibra Y así pues Limpiamos un poquito Esto alrededor ¿No? Otra rueda Mira Vamos mejorando el nivel De cual pillamos Hostia No le quería dar No hostia Eso tío Ahí tenemos otra Y con eso Si que podemos Ir al vendedor Tranquilamente Que a él Estas cositas Le molan un montón A ver Por aquí Tenemos algo ¿Esto que es? Plomo ¿No? El plomo Le pueden Le pueden Forzar un poquito Bueno gente Y creo que Vamos a dejar Por aquí El segundo vídeo De hecho Hay cosas que han pasado Que lo voy a dejar Yo estoy Voy a seguir grabando Hoy Eso no es problema Yo voy a grabar Lo que pueda Hoy de esto Y por supuesto El project También lo vamos a hacer Voy a alternar Como siempre Un día esto Un día tal Un día tal Un día tal Como no puedo arreglar Ahora mismo El starvation Pues No No vamos a preocuparnos Mucho Simplemente Pues Empezaré Este Consigiré con esto Ya que el rendimiento Va mucho mejor Y tal Y Y también Por tema De explorarlo Mira ahí Tenemos un pollo Vamos a matarlo Antes de nada A ver si No me da No 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 Puto Pollo troll Tío Deberías muerirte ya Te he pegado Dos hechazos Tío Pollo Pollo Muerte ya Coño Esto es más carne Carne y plumas Que es lo Lo que me importa Ahora mismo Y bueno Bueno gente Como Vamos a ir despidiendo Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dejad un fuerte like Si os mola la serie Suscribirse a mi canal Y nos vemos la próxima vez En 7 days to die Alpha 15 Hasta luego